Don Javier, pues yo creo que detrás del 23 de febrero y del 1 de octubre, el día que el Consejo de Ministros valide en fraude de ley estos indultos, yo creo que es lo más grave que democráticamente yo he podido ver, contemplar, analizar en todos los años de mi mayoría de edad. Yo creo que ese día Pedro Sánchez detona la situación de una forma irreversible para la izquierda, para este gobierno y para todo este gobierno Frankenstein que está destrozando España en muchos de sus aspectos. Yo me pregunto, el señor Pedro Sánchez en este momento, que tiene un desgaste importante, se ha podido ver en Madrid recientemente con las elecciones autonómicas, ¿qué pretende con todo esto? Pues está ganando tiempo, ni más ni menos, comprando tiempo a un precio carísimo, a costa de la prosperidad, de la estabilidad política nacional, de la unidad nacional, que está en riesgo, por supuesto que sí, de nuestro prestigio internacional, pero está ganando tiempo, está ganando tiempo para marcar en plena pandemia leyes ideológicas, como la ley de la eutanasia, se está muriendo la gente y hago una ley para matar más, pero eso sí, con la ley en la mano. Y después marcamos otra ley, como la ley CELA, o sea, nos estamos muriendo y reformamos las estructuras educativas del país de forma muy sectaria, por cierto, sin contar con nadie, sin luz, sin taquígrafos. Y después, por otro lado, yo creo, y esto es una acusación política, y espero que no sea, en fin, que no sea, no es un delito de opinión, yo creo que están, según el decreto que, en fin, para el reparto y la asignación de los fondos europeos, está esperando que ese dinero llegue para repartírselo, repartírselo, presuntamente, porque, claro.